Bienvenidos, muchachos. Esta energía nunca puede faltar, banda. ¿Quién arranca? ¿Quieres arrancar tú? Listo. Arranca, loquillo. Un minuto. Temática libre. Dímelo, JB. Yeah, yeah. Yo, yo, yeah. Yo, 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 yeah. Loquillo, dilo. Vamos en tres, dos, uno. Tiempo. Hola, ¿cómo estás, Maritea? Te saluda loquillo, el másnea. Yo, como me paro, palas que sea. Dije, ¿quién es la madura? Ella, aquí hay pelea. Vamos a ver entonces cómo le meto. Te admiro, me gusta lo que haces. Te respeto. ¿Sabes por qué te doy los honores? Si quiero ser el campeón, hay que ganarle a los mejores. Así que, Mari, te voy a respetar. Yo, una clase de hip-hop, vine a darle porque yo también puedo causar muchos placeres. Yo veo que aquí los hombres no respetan a las mujeres. Ahí. No es necesario insultarlas. Por el contrario, hay que valorarlas. Yeah. Valoro lo tuyo, no pasa nada. Vamos. Igual te dejo eliminada. ¿Sabes por qué? Porque me pareces valiosa. Ellos te insultan. Para mí eres una diosa. Mari, tú eres tan talentosa. Que no rapes, eso ya es otra cosa. No importa. Para goberse improvisado. Esta es la experiencia que a esto le había faltado. Hasta el chute ya está impresionado. La deje negra al lado. ¡Chiempo! Maritea, un minuto. ¿Estás ready? Ok. Dímelo, JB. Check, check, check the mic, yo. Loquillo contra Maritea en el round, yo. Cuenta conmigo, ¿qué? Cuenta conmigo en tres, dos, uno. Hola, Loquillo. Bienvenido a la Red Bull. Donde va a haber un campeón, pero no vas a ser tú. ¡Ja, ja! ¿Por qué no tienes la actitud? Eres un mal fichaje, fallarás en tu debut. A mí me importa un carajo, así que como sueno. Tú tampoco me puedes criticar, no eres rapero. Sé que improvisando eres muy bueno. Pero no me intimida un tiburón en la mitad y un rascacielos. Este no es tu terreno. Por favor, Red Bull es mi casa y en mi casa mando yo. ¿Qué insultarme? Él no puede. El único galán que era bueno lo mataron en el 89. La mejor del distrito, de las pocas mujeres que hay en el circuito. No he visto femenino, tampoco compito ni rapeo. Estoy en contra de todos los estereotipos. ¡Oh, no! Ey, se rapea. No me hagas así ni me hagas unas ideas. Yo sé que para improvisar eres muy honesto, pero esto es una batalla y tengo los guantes puestos. Última. Por favor, yo vengo a la improvisación. Todos saben que tengo razón. Yo no rapeo. Tú eres menos rapero que yo. ¡Tiempo! Maritea y Loquillo, cada uno tendrá un minuto de respuesta. Con doble tempo, temática libre. Dímelo, Mari. J, 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 Vite. Ahí le pusimos intriga, véalo. Allá en la casa, báilalo. Allá en la casa, contalo en tres, dos, uno. ¿Cómo estás, Loquillo? Viene la campeona y ahora está tu felicita. Tú quieres venir a ganarme a mí, pero tú no eres lo que la Red Bull necesita. Yo te aconsejo que te vayas mejor de aquí. Y no vengas y compitas. No sé rapear, yo aprendí a rapear. Solo para venir a cargarme en todas tus escritas. Sí, para eso lo hice. No me gaste, sí. ¿Qué quieres que improvise? Tú piensas que me puedes ganar, pero no vas a lograr que yo me desquicie. Este viene a decir que por eso se salió del trabajo. Tienes hambre de ganar. Bienvenido a Sin Sajo. No hay nada que hacer. Soy la reina del nivel. Tú piensas que me ganas, Loquillo, pero eso tú no lo metes también. Ok, no hables de mujeres. Somos raperos, aunque no lo quieres. Y yo me siento salida de una cabina, pues tengo todos los poderes. Última. Tú me entiendes, tú no puedes ganarme porque yo te enclavo de hagas. Loquillo, tú quieres hablarme de freestyle, pero siempre lo cagas. A las mujeres las insultan. Él viene y me halaga. Yo no me victimizo yo misma para que venga otro pendejo y lo haga. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Loquillo, ¿estás ready? No más. Un minuto de respuesta. Con doble tiempo. Dímelo, 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 dímelo. ¿Qué, qué, qué? Ya viene Loquillo. Ya viene Loquillo. ¿Cómo? ¿Cómo? Tres, dos, uno. Si le tiro de la raza, es racismo. Si le tiro de la pinta, es clasismo. Si le tiro del sexo, es machismo. Mejor la ignoro entonces y acúsenme de egoísmo. Porque suelto lo que yo tengo yo. Si tiro un flow preparado, la geometría en ti, Maritrea, la he encontrado. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque redondo es tu peinado. Hoy te triangulo porque tienes un flow muy cuadrado. Esto sí es flow. Mira cómo yo le meto, me gano el respeto. ¿Qué, qué, qué? Tienen rabia que por qué no soy de la escena del ghetto. ¡Ay! Yo tengo un flow como alcohólicos. Clásico. ¿Cómo? El flow tuyo es de Nampa. Básico. ¡Último! ¡Ay! Papi, por el foro hacemos mutis. Por favor, explíquenle la referencia a Chuty. No te victimices, mi amor. Porque yo soy de tu raza. Y hoy me vuelvo el varón que manda la niña pa' su casa. ¡Ah! ¡Ah! Señoras y señores, tremenda demostración de flow, de talento, skills. ¡Ay, ay, ay! no quisiera estar en el papel del jurado tremenda decisión ahí vemos cómo están contando los punchlines su ingenio, su puesta en escena y obviamente esa gran demostración de flow ahí, esto está que arde señores están ahí con calculadora en mano mirando tenemos resolución muchachos estamos ready, en la casa vamos todos, 3, 2 1 se la lleva Maritea como es loquillo, loquillo